De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo La samaritana hemos sido humildemente reconocidos nuestros pecados reconocidos nuestros errores hemos cambiado de vida y hemos llevado ese mensaje a los demás para que también tengan ese encuentro personal con el agua viva que es Cristo ¿Sí o no? Bueno, si no lo hemos hecho Señor, ayúdame, ayúdame a lo mejor sin palabras a lo mejor con nuestro esfuerzo con nuestra manera de ser con nuestras actitudes podamos llevar ese mensaje del agua viva que es Cristo a los demás bueno, estamos viendo como el Señor muestra que la fe mueve montañas que la fe hace los milagros que lo único que Él quiere es que creamos en Él para que Él pueda actuar y aquí mira el Espíritu Santo nos guía en esta parábola del tercer signo del paralítico en Juan 5 y nos cuenta había entre ellos un hombre que llevaba 38 años inválidos Jesús al verlo y sabiendo que llevaba mucho tiempo le preguntó ¿Quieres quedar sano? y el enfermo le contestó Señor, no tengo a nadie que me ayude a entrar al estanque cuando se mueve el agua mientras trato de llegar ya otro se ha adelantado entonces Jesús le dijo levántate toma tu camilla y camina en aquel instante el enfermo quedó sano tomó su camilla y comenzó a caminar palabra de Dios hermano querido aquí 38 años enfermo se dice lo cierto es que el primer enfermo que se metía al agüita quedaba sano y el tuyido nadie lo llevaba hasta que vino el Señor ¿Cuántos tuyidos están al lado nuestro hermano querido? ¿Cuántos años hay personas que están al lado nuestro esperando alguien que los lleve al Señor que están hundidos en la depresión que están hundidos en la droga que están hundidos en la enfermedad en todo están ahí mal 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 y nadie le da esa chispita vamos vamos donde el Señor ven el Señor te va a ayudar salgamos de ahí el vino dio la vida por ti para que tú tengas vida el te va a ayudar no tengas miedo está esperando alguien esa palabra de consuelo de abrazo del amor te quiero el Señor te ama vamos levántate y ahí está y ahí está hermano querido así que ahí tú y yo el Señor espera que le levantemos que lo llevemos a tantos a tantos que están perdidos tú dirás pero para eso está los sacerdotes para estar los demás total otro que lo haga porque yo y total otro ya está y lo hizo lo hizo en esa persona pero la persona a la cual tú vas a levantar sigue ahí porque lo que tú hagas nadie lo va a hacer es lo que te corresponde a ti lo que me corresponde a mí yo no voy a decir mira mi amiga lo hizo el curita lo hizo entonces para qué voy claro ellos hicieron y salvaron a ese tullido que ellos tenían que levantar pero el tullido que tú tienes que levantar que yo si no lo hago queda ahí hermano querido piensa tú y yo cuántas veces hemos estado tullidos también y cuántas veces el Señor ha permitido ha venido a través de otra persona levantando muchas hermanos muchas y qué agradecido Señor gracias mira cómo me cambió la vida gracias por mandar bueno eso mismo está esperando otra persona que tú hagas así que digamos el Señor aumenta aumenta mi fe y ayúdame a ser fiel a tu palabra que tú hagas Bendito amor que me alimenta Bendita paz que me sostiene Bendita luz que me ilumina Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor que me alimenta Bendita paz que me sostiene Bendita luz que me ilumina Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita luz Bendito amor, bendita luz Bendito amor, bendita luz Bendito amor, bendita luz